Música Auspician Somos Deporte MAM Prendas en Cuero UOCRA La Plata Agrupación Blanca y Azul Iván Tobar Conducción ACLIVA Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires Agencia Nova Corriente Néstor Kirchner Academia de King Boxing de Roditapia Secretaría de Empleo de Berizo Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes La verdad que estoy regocijante, contento, feliz Estoy realmente muy pero muy Agradecido a la vida de poder ejercer Esta dignísima profesión periodística Que me permite a esta altura de la semana En el arranque de una nueva semana del mes de agosto Estar abriendo justamente este noticiero deportivo Justamente de La Plata, Berizo y Ensenada Con todo el deporte Pero lleno, lleno de información Hoy prometo un contenido exclusivo Mirá, de un festival de boxeo inclusivo De King Boxing que se hizo en los hornos De la liga amateur platense Con voces de los protagonistas Un informe exclusivo De Julio Velasco Con Guillermo Gallo Porque hubo una Directa repercusión Con una medalla de oro Que va también A venir a La Plata Pero sobre todo Vamos a estar informándote Y mostrándote De lo que pasó Con Villa San Carlos Con Cambaceres Con Gimnasia Y con estudiantes Le voy a dedicar el programa a Marcelo Que es uno de los guardias de seguridad Que tiene el canal Está muy contento Porque ganó Independiente Y ganó Cara Guillermo Cara Que hoy cumple años La verdad es que ¿Por qué estoy contento? Porque la verdad es que Si no estuviese contento Después de todo lo que nos dan De comer los protagonistas de La Plata De Berizo y Ensenada Especialmente los equipos de La Plata Y honestamente Tendría que Como hacen muchos De las nuevas generaciones Dedicarme a trabajar O buscar un trabajo En otro ámbito Que no sea el periodismo Yo estoy muy feliz Por lo que pasó Después de la derrota De estudiantes No porque estudiantes perdió Sino más bien Por lo que declaró el entrenador Que hoy está en boca de todos Y que en definitiva Ha generado un divorcio Con Marcos Angeleri Estudiante de La Plata Perdió ayer 2 a 0 con Independiente Y perdió con dos goles De córner En condición de local Y hoy El técnico Les dio jornada libre A los futbolistas Mañana va a entrenar Una hora estudiantes Estas son imágenes Del partido Que mientras Los 30.000 hinchas Realmente se congelaban En la cancha Porque ayer en La Plata Y en el bosque Hubo una sensación térmica De 6 grados No superó los 6 grados Durante 90 minutos En ese lugar Imagínense Bueno estudiantes Le voy a pedir a Javi Si tenemos un resumen Los goles Fijate como marcan Los córner O sea O sea Parece Literalmente Parece broma Por no decir La palabra joda Para no ser grotesco O sea Como marca Un equipo de primera división Así en un córner Lo deja solo Carrillo Y el técnico Le echa la culpa Que el delantero Le pega un codazo Bueno Este es el primer gol De córner Quiero que veas vos El segundo gol de córner Que va a llegar En el segundo tiempo Mirá Parece blooper Bueno este no es Ahora va a venir Ahora va a venir El segundo gol De córner De Independiente Este es el resumen De Estudiantes de la Plata Y quiero hacerlo rápido Porque tengo tanto material Que no voy a entrar Acá está el segundo gol De Independiente Esta definición Tiene más color Pero en definitiva Cabecea solo Vení Javier Vení Voy a ser muy cortito Porque tengo mucho material La verdad es que Carlos Salvador Bilardo Está en su casa De la paternal Lamentablemente Está atravesando Desde hace ya cuatro años Una enfermedad Neurodegenerativa Que no le permite Tener todas sus facultades Para poder interpretar Lo que realmente está ocurriendo Ahora el entorno de Bilardo Ha tomado nota de esto Y realmente Muy lejos De aportarlo un mal A estudiantes de la Plata Periodísticamente Corresponde A cualquier periodista Que se digna De ejercer Justamente Dignamente Esta profesión Advertir sobre lo que ocurrió A estudiantes le hicieron Dos goles De córner de local Y el equipo Hoy no entrenó Entonces Cuando el hincha En la cancha En la tribuna Dice Hay que laburar Como nos enseñó Sube el día Y hoy el técnico Les da vía libre Realmente se están Mofando Por no decir olvidando Y no utilizar una palabra Grotesca Que no quiero hacerlo En televisión De la memoria Y de la historia Del club estudiantes de la Plata Cuna De equipos De la selección argentina Campeona del mundo Porque estudiantes de la Plata Le dio Por una idiosincrasia Y una escuela A la selección nacional Enormes satisfacciones Ni que hablar La de México 86 Para la cual En la final del mundo Bilardo No festejó Porque justamente Contra Alemania En lo que para mi Fue una exageración Porque ganaste la copa igual Le hicieron dos goles De córner Pero no me olvido De Sabela Sabela llegó a Argentina A una final Del mundo En Brasil 2014 Sabela hizo más Para el fútbol argentino Que Bianchi Que Grigol Que el propio Si se quiere Bielsa Que tiene mucha más prensa Que Sabela Que Dios lo tenga la gloria Pobre Alejandro Pero la verdad Es que esto viene De estudiantes de la Plata Viene de una cuna Y que el técnico Que hoy dirige A estudiantes Diga Hoy los jugadores No entrenan Después de que le hicieron Dos goles de córner Y le da lo mismo Porque le da lo mismo Porque entró en una hora Y la verdad Si no es digno Merecedor de un comentario En contra Si no es digno Merecedor de una crítica Constructiva Si da lo mismo Yo no me sumo Al manto de impunidad Que veo que Algunos establecen O hay Porque Domínguez Es verdad Fue el técnico campeón De la Copa Argentina Y de la Copa de la Liga Pero no me olvido Que en la final Con Vélez en Santiago del Estero Iba ganando 1 a 0 Le echaron un jugador a Vélez Y con un jugador de mal Empató Vélez Y casi lo gana Si no es por mansilla Estudiante no salía campeón Entonces ¿A qué voy con todo esto? Y me voy a remontar A lo que viene en un ratito Julio Velasco Es un platense De 72 años En el fútbol Como en el deporte En general La edad Muchas veces Es materia de prejuicios No hay que ser tan joven Ni tan novedoso Ni tan moderno Para ser un técnico exitoso Acá estudiantes Ayer fue un papelón Como perdió el partido Estudiante puede perder Como puede perder cualquier equipo Le pueden cobrar un penal polémico Pueden marcar mal En una jugada El arquero puede tener un error Que te ganen con dos goles De córner Y al día siguiente En la escuela Del resultadismo Y del trabajo Y del laboratorio De su del día Le des día libre Es una falta De respeto A la historia del club Y la verdad Por más campeonato Que haya ganado Alguien lo tiene que decir Lo tiene que contar Y yo sé que hay muchos Que apoyan y avalan Lo que estoy suscribiendo yo Más allá de que hay otros Que dicen No, gané dos campeonatos Que haga lo que quiera Ayer encima tuvo el tupel técnico De Domínguez De decir En conferencia de prensa Este equipo va a jugar mal Porque me vendieron 18 jugadores No esperen que juegue bien Con una impunidad absoluta Quiero marcar con esto Que está peleado Domínguez con Angeleri Hay un divorcio Entre Domínguez y Angeleri En el sentido de La relación Porque Domínguez se quiere ir De estudiantes En diciembre Prácticamente termina el contrato En realidad en marzo Pero termina la temporada Y no le gustó Que la semana pasada Estudiante salga a hablar De blindarlo De renovarle el contrato Porque entiende Que cumplió un ciclo Y porque sabe Que va a ser difícil Lograr a un campeonato Por eso declaró Lo que declaró ayer Que le vendieron 18 jugadores Y que no es normal Tiene toda la libertad del mundo Es decir Si no es normal Que se vaya a otro club Bueno Mañana voy a seguir ampliando De este divorcio Deportivo laboral De Domínguez Con la comisión directiva Con Verón Y con Marco Sangeleri Que dicho sea de paso Fue quien acercó a Domínguez Lo tuvo en Uruguay Y además tienen La verdad Tienen acuerdos Digamos Tienen intereses económicos En común Yo no puedo No me consta Que tienen negociados En común Para traer a tal o cual jugador Pero la verdad Es que hay intereses Económicos en común Angeleri es el que Define el número del contrato Y Domínguez Es el amigo de Angeleri El que vino Y el que dijo Bueno renovame por tal o cual O sea Intereses en común tienen Que por supuesto Están lejos del interés Del socio Que paga la cuota A vos que estás del otro lado Y querés recuperar el pelo Que perdiste Simplemente cuidar el que tenés El mejor lugar en La Plata De Yamaha Recovery Caída del cabello En La Plata Tenés la solución Hair Recovery Número 1 en Argentina Tratamiento Anticaída Nutrifol Plasma rico en plaquetas Microimplante capilar FUE Sin cicatriz Hair Recovery Plaza Rocha Número 73 Y en Paseo GONET Camino Centenario Y 493 Whatsapp 221 679 4135 Estos goles Que también forman parte De la décima fecha Porque Boca y River No pudieron ganar Boca empató Sobre la hora De milagro En Mendoza 1 a 1 Con Independiente Rivadavia Y este señor Diego Martínez Otro técnico joven Está en la cuerda floja Suena Cristian Elquili González Para reemplazarlo El técnico Que llevó a Unión A estar entre los primeros puestos Boca Iba perdiendo Con Independiente Rivadavia Un equipo Que históricamente Militó En el torneo Del interior Ni siquiera En la B Nacional Pero en el torneo Del interior Bueno Ni lo conoce nadie Bueno Incluso se da el lujo De errar este penal Villa Iba perdiendo Boca Con este gol Y casi Le hace un segundo gol Independiente Bueno Termina empatando Boca 1 a 1 Está en la cuerda floja Otro técnico joven Que parece que tiene La fórmula de la Coca-Cola Los técnicos modernos Y si no pregunten Lea Velasco 72 años Campeón olímpico Era hora de la regalo Digo porque el profe Córdoba Hay tantos técnicos Que no tienen 40 años Y que pueden Y son más capaces De dirigir Y River Que contó con la vuelta De Gallardo ¿Se acuerdan Que algunos periodistas Decían que Gallardo Tenía que ser el reemplazante De Scaloni Antes de que Argentina Gane la Copa América Del 2021 ¿Dónde están? Ahora volvió Gallardo No lo quería El Manchester City El Milan O el Barcelona Volvió a River 1 a 1 de local Con Huracán Que viene haciendo Una buena campaña Te mostro los goles De la décima fecha Que los podemos repasar También en Somos Deporte Javi Todo para la eliminación De tu construcción En 520 Entre 17 y 18 Vamos a levantar La segunda tanda Me parece De lunes a viernes De 8 a 18 En horario corrido O sábados y feriados De 8 a 13 Todos los medios de pago Y descuentos en efectivo Electro 18 Iluminando el futuro Y tus sueños ¿Por qué cargo las tintas En Eduardo Domínguez Y en Estudiantes Después del papelón deportivo Que pasó ayer? ¿Saben por qué? Vos tenés que enterarte A mí La verdad es que me han pedido Que no hable de las cifras Que tengo Por una cuestión Si se quiere No sé De buen gusto Supongamos O de seguridad Pero tengan presente Tengan muy presente Que el sueldo De un jugador De estudiantes O de un técnico De estudiantes Equivale al sueldo Que cualquiera De los que están Del otro lado Tienen que juntar Durante 12 años De trabajo Para que tengan Para que tengan una idea Para que tengan una idea No un año De trabajo Lo que vos ganás En 10 años De trabajo Lo cobran los futbolistas Y algunos técnicos En un mes de trabajo En un mes de trabajo Por lo tanto Si encima pretenden Estar eximidos De la crítica Y la verdad Que es demasiado La verdad Que es demasiado Porque esto no es Por amor a la camiseta Como lo hacen Los jugadores de la liga Que vamos a ver En un ratito Nada más Estudiantes perdió Y hoy no entrenó Gimnasia le ganó 1 a 0 a Racing Y tenemos el gol De quien fue La figura De la noche En este caso Benjamín Domínguez ¿Qué pasó? Ferrari ¿Se olvidó del Lobo? ¿Se olvidó que perdió El Clásico? No, no me olvidé Perdió 4 a 1 Los dirigentes Siguen con custodia policial Algunos Pero claramente Los que se olvidaron Fueron los socios Que fueron a pedir la firma ¿No? Porque no No está más En la sede Bueno Este va a ser El gol de Gimnasia Con la gran Pero gran Pero gran Victoria Que en definitiva Le dio la posibilidad Gimnasia De volver a ganar Después de varios partidos Gran victoria Del Lobo El viernes a la noche Que también repasamos En Somos Deporte Y para cerrar Tenemos también Lo que ha significado En este caso El empate 1 a 1 De Cambaceres Por la segunda La sexta fecha Del torneo clausura De la primera C Contra Lugano Imágenes exclusivas Del partido de visitante Hay que conseguir Imágenes de visitante En la cancha de Lugano 1 a 1 Empató el rojo Ensenada Vemos primera C Esto sí es amateur Hay algunos que cobran Contrato Fijate el alambre de Púa Gallo Mientras que Villa San Carlos Por la novena fecha Del torneo clausura De la primera B Metropolitana Volvió a sumar Y no es poca cosa Había ganado La fecha pasada En este caso Empató 0 a 0 Contra Cañuelas Por lo tanto Sumaron los dos equipos Del regional Justamente de La Plata De Berizo Y de Ensenada Hubo un punto En Berizo Otro punto En Ensenada En este caso En condición de visitante Vamos a la tanda Y seguimos Con mucho más deporte ¿Sabes de qué se trata El plan de poda responsable? Si el árbol de tu vereda Bloquea una luminaria Un semáforo O está generando Algún inconveniente Podés comunicarte Al 147 Y un técnico especializado Evaluará las tareas A realizar Antes de intervenirlos Vamos a analizar Sus necesidades Y si ocasionan Molestias en el entorno Al patrimonio forestal Lo cuidamos entre todos Cada árbol cuenta Municipalidad de La Plata Sucucho La mejor hamburguesa De la ciudad Llega a tu casa Para que la puedas disfrutar Con amigos Amigas Vecinos Tu perro O tus gatos A todos Les va a encantar Son las más ricas Hamburguesas simples Dobles o veganas Además Podés encontrar Ensalada Tragos Cervezas Y las mejores papas De la ciudad Hacé tu pedido Ingresando a Sucucho.com.ar Para takeaway O delivery Sucucho Una manera distinta De hacer lo simple Y se hizo una agrupación En el barrio Que se llamó Juventud Sindical Y después se fue Pandiendo sola Sin darnos cuenta Porque el pensamiento Acá es uno Es poder crecer Con un buen trabajo Y salir de la calle La juventud Tiene un equipo Si no que somos Un montón de compañeros De referentes Que aportan día a día Su granito de arena Y después nos sentamos Todos en una mesa Y sacamos las mejores ideas Con un poquito Que nosotros tengamos Nosotros lo multiplicamos Con el amor Con el cariño Con las ganas Y así En la plata Para subirte un taxi Necesitas confianza Y seguridad Parada San Martín En la puerta De la terminal de Omnibus 42 entre 3 y 4 Parada San Martín Donde está Tu tachero de confianza En Imperio Te acompañamos Y asesoramos En la elección De los materiales Para crear tus espacios Viví la experiencia Mi casa Mi imperio Visítanos en nuestra web O seguinos en las redes Grupo Langone El lugar donde vas a poder Encontrar lo mejor Para tu obra Pinturas Revestimientos Micropisos Masillas Y además Todos los materiales eléctricos Grupo Langone Distribuidor oficial de Ancla Flex Y pinturas Victoria Whatsapp 221-563-6385 Instagram Arroba Grupo Langone Atención Descuentos a arquitectos Y promoción Banco Provincia 25% de reintegro Y 6 cuotas Sinbre Mostrándote La verdad es que tenemos Tanto material Tanta producción propia Tantos eventos Que se desarrollaron En el fin de semana Que lo vamos a continuar Informando mañana Inevitable E inexorablemente Por ejemplo Con el resumen del rugby Que tu vas a los tilos Otra vez ganando Con la final del Final Four Justamente del básquet Femenino Que se disputó En el Polideportivo De Ensenada Con el fútbol infantil Que fuimos a buscar Imágenes y tenemos Y ahora también Con la liga amateur Platense Porque arrancó El torneo clausura Estuvimos acá En cerquita del canal En la cancha De Centro Fomento Los Hornos En 58 y 132 Empataron 0 a 0 Olmos Unidos de Olmos Y Centro Fomento En un partido muy cerrado Con Olmos Otra vez como protagonista Ya se agrandaron Los chicos de Olmos Merecido lo tienen Porque salieron segundos En la apertura Peleando con San Lorenzo De Villa Castells Adip empató 1 a 1 Con las Malvinas En condición de local Estrella le ganó 4 a 2 a Ringuelet En una fecha plagada De triunfos visitantes Por ejemplo Por ejemplo San Lorenzo Le ganó 1 a 0 Asociación Iris También de visitante En el retiro Empataron 0 a 0 Nueva Alianza Con Alumni En Olmos Empataron 2 a 2 Peñarol Con Bransen En el polideportivo De Gonet Crifas hizo fuerte Y ganó 3 a 1 En condición de visitante Y el único que ganó De local fue Everton Que allí en 7 a 629 Se impuso 1 a 0 A la Plata Fútbol Club Después de este empate Entre Fomento y Olmos Hablamos con Franco Mastrocesare Delantero Número 9 De Los Hornos Que nos contó Lo siguiente Y pegamos la tanda Bueno Franco Matías Mastrocesare Estamos con Somos Deporte Cablevisión La Plata Bueno Para arrancar el campeonato La segunda parte del año Un partido difícil Porque Olmos venía Realmente De hacer una gran campaña Cerrado ¿Dónde pensás Que tuvieron las claves Del partido Y por qué Terminó su gol Bueno ¿Cómo va? Buen día Yo creo que la clave Del partido En realidad Estuvo en el trabajo Que hicimos en la semana Analizamos a rival Y vimos cómo se movían Cómo movernos nosotros también Está muy bueno Si lo pudieron llegar a ver Algunos videos Sí, sí En general En la mayoría de las fechas Vemos a rival Así se trabaja mejor Bien Y bueno Analizando Viendo Sabiendo Que ellos eran segundos Que venían creo que De ganar 9 o 10 partidos Subidos Sí, sí Las individuales Los puntos fuertes de ellos Trabajamos Nosotros sí Movimos Tuvimos que mover piezas Tuvimos 3 defensores lesionados La verdad Le tocó entrar Al Ruzo Pierini de 2 Que no lo suele hacer Y jugar muy bien Emanuel Martínez también Estuvo muy sólido abajo Terminó pobre golpeado Pero la verdad Que yo creo que Trabajando así Podemos corregir los errores Que tuvimos en el torneo pasado Y podemos salir adelante Un poco más Tuvieron una campaña Si se quiere irregular Con algunos partidos Que perdieron Yo lo vi De manera a veces injusta Y otros que ganaron De forma sorprendente Le faltó un poquito De equilibrio Porque el equipo En líneas generales Mostró que tiene potencial Sí Yo creo que la clave Estuvo en el recambio Que tuvimos Desde cómo se venía trabajando Quizás los años anteriores Hasta la llegada De los nuevos técnicos Y bueno Nos costó acomodarnos mucho La verdad Tuvimos hasta la fecha 7-8 Hasta ganar el primer partido Nos pudimos acomodar Le ganamos a Everton Que también está peleando No resultó muy difícil Ese partido Pero ya después Se complicó Sí, los rivales son difíciles Le ganamos a Estrella La verdad Un partido que fue muy bien Por eso que decía Ganaron a Ador Le ganamos a Ringuelet Un partido Después perdieron con Olmos Acá increíble Porque no se sabía Con Peñarol Con Peñarol Peñarol de Olmos Sí, sí, sí Tony Caribe Un artista internacional Presenta su nuevo hit El Jardinero Soy jardinero Y busco en el paisaje Tony Caribe Lo nuevo El Jardinero Entrégame tu flor Tony Caribe Un artista de lujo 221-498-7095 En La Plata La mejor carne para tu asado La conseguís en Carnicería Soviedo En 21 y 44 Y otras 11 sucursales En la ciudad Carnicería Soviedo El mejor precio y calidad Carnicería Soviedo La mejor elección Man prendas en cuero Marroquinería Regalería Calzados Limpieza y renovación Prendas a medida Todos los talles Encontranos en 7 Número 543 Entre 42 y 43 O comunicate al 483-2256 Man prendas en cuero La pata a tu casa Reunión con amigos Fiesta o evento Sin ganas de cocinar La pata a tu casa Es la solución Las mejores patas y bondiolas Listas para comer La pata a tu casa Resuelve comidas Envíos a toda la ciudad Pedidos por WhatsApp Al 221-599-4833 Di la pata a tu casa Caída del cabello En La Plata Tenés la solución Hair Recovery Número 1 en Argentina Tratamiento Anticaída Nutrifol Plasma rico en plaquetas Microimplante capilar FUE Sin cicatriz Hair Recovery Plaza Rocha Número 73 Y en Paseo Gonet Camino Centenario Y 493 WhatsApp 221-679-4135 Vení a conocer La renovada Zingería 122 En su nuevo local De 122, 77 y 78 Canaretas hasta 6 metros Eólicos Techos Trabajos garantidos No tenemos sucursales Zingería 122 122, 77 y 78 SIG Perforación Exprovisión de agua potable Para consumo Piletas de natación O riego por aspersión Trabajos garantizados En Avenida 72 Número 369 Entre 2 y 3 Teléfono 482 7574 ¿Querés alquilar Y no tenés garantía? OKCREG Garantía de fianza Te esperamos en Plaza Italia Y Diagonal 77 OKCREG OKCREG .com.ar Y en redes sociales Como OKCREG .SA OKCREG Donde vos estés Estamos nosotros Trabajos .com.ar 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 Gracias.